La nieve invadió totalmente a Fortnite La isla de nieve ha llegado después de tanta espera Y al final se cumplió una vez más la teoría que hicimos en este canal El iceberg chocó con el mapa, expandiendo la nieve y cubriendo algunas ciudades Esto es el comienzo de una nueva historia, Nevada Todo esto y más aquí Siéntate, ponte cómodo porque este video estará muy interesante Te invito a que te suscribas en este momento porque sé que muchos no lo están Y les aseguro que no se van a arrepentir Al igual, si ya estás suscrito, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos Y bueno, ya que estamos por ahí, deja tu poderoso like Que eso sirve mucho para apoyar este tipo de contenido Ha empezado la temporada 7 y ha traído grandes cambios al mapa Y nuevos artículos han llegado Ciudades como Cacerio Colesterol e Industrias Inodoras Han sido cubiertas por nieve totalmente Al igual que algunas fábricas La zona se ve muy cambiada sin estas ciudades Cacerio Colesterol tenía el restaurante más emblemático del mapa Y ahora se encuentra bajo el hielo Ya no tenemos ni a Ciudad Tomate ni a Cacerio Colesterol Eso ha desaparecido Y en Industrias Inodoras aún se puede ver el paracaídas desertero Aquí empezó todo el desastre Unas zonas desaparecieron pero otras llegaron El iceberg principal se encuentra justo en medio Con el castillo enterrado Y eso está un poco extraño ¿Por qué el castillo estará enterrado? Yo creí que una vez que llegara esta cosa al mapa El castillo saldría Pero no Sigue enterrado entre la nieve Vaya Creo que aquí saldrá algo interesante Nuevos edificios Nueva zona Donde se pueden encontrar los nuevos aviones Fortnite cada día lo haces mejor Sin duda el cambio le favorece muchísimo a Fortnite Ya pedíamos un cambio así Nieve en el mapa No está en su totalidad cubierta por todo el mundo Pero es una gran parte Y con eso soy feliz Por otro lado tenemos la nueva historia Nevada 10 pantallas de carga llegarán para contarnos una nueva historia Historia que debe tener conexión con lo que está pasando actualmente con la isla Zenith Lince General Invierno Nieve Nueva Truck Empijamada Y el Rey Helado Son los nuevos personajes que seguramente veremos en las pantallas de carga de Nevada Un nuevo capítulo Una nueva aventura Tenemos ya la primera pantalla de carga Donde da inicio a esta nueva aventura Y es la siguiente Zenith es el primer personaje que nos presentan Acompañado de su mascota Usando la nueva tirolesa En su mano Un soplete Parece que Zenith es como un mecánico O alguien que construye cosas O que crea cosas Hay que mencionar que hay tres personajes que tiene fases Zenith es uno de ellos Lince Y General Invierno Son dos más Que se pueden cambiar sus fases conforme vaya pasando el tiempo Así que se puede repetir la misma historia que Forna ya ha usado antes Entre cada pantalla de carga Una nueva fase para Zenith Una nueva fase para Lince Y tal vez veamos al General Invierno Con una nueva fase también Si esto llega a ser real Lince y Zenith deben ponerse su traje Para enfrentar a alguien Uff Primer video Primera teoría Pero bueno No quiero adelantarme Es el primer episodio Ya veremos que pasa Aquí empieza una nueva historia chicos También hay que tener en cuenta Que en algunos puntos del mapa Se puede ver el logo de Certero Por cierto ¿Dónde está él? ¿Dónde se metió? Él sabía que esto iba a pasar Y ahora su equipo De robots O de agentes O sea quien sea Que esté detrás de este logo Se encuentra en este mapa ¿Lo estarán buscando? ¿O están buscando algo más? ¿Será que quieren entrar a este castillo que está enterrado? Porque claro Se ve que este castillo le pertenece al Rey Helado Así que seguramente lo veamos también En una pantalla de carga Seguiré investigando para ver ¿Qué más pudo encontrar? Misterios, secretos Y si ustedes me quieren ayudar Son bienvenidos Ya saben que me pueden mandar sus fotos por Instagram Así que te invito a que me sigas por ahí Aparte de subir fotos y compartir mi vida Sirve mucho para poder ver sus opiniones Y aparte sus fotos o videos Por ahora déjame saber tú qué opinas Aquí en la caja de comentarios Eres libre de poner lo que tú quieras A los mejores comentarios y teorías Les daré corazón Si te gustó este video Dale like Comparte este video con todos tus amigos Suscríbete si no lo estás Mi nombre es Villanfresion Y nos vemos en el campo de batalla Chao Carlos